¡Ay no! ¡Qué aburrimiento! ¡Ay no! ¡Qué aburrimiento! ¿Pero por qué estás aburrido? ¿Qué haces? ¿De quién te habló? Pues estoy aburrido, es un día muy aburrido aquí. Creo que no, amigo Mike, ya sé. ¿Qué? ¡Ay ya sé, hay que hacer retas de slime! ¡Ah sí, bien padre! Yo hago retas, yo aquí hago equipo con Muñequita Bombón y tengo con Muñequita de Ani. Con Ani, ahí está. Yo voy a ganar. No, yo voy a ganar. No, yo voy a ganar. No, nosotros vamos a ganar. No, yo y Muñequita Bombón vamos a ganar. Y aquí empezamos, la reta de slime. Ay, amiguitos, estoy muy pero muy contenta y pues la verdad es que quiero hacer algo divertido, pero ¡ay qué será! ¡Muñequita! Yo tengo un reto, mira, déjame, déjame, déjame. A ver, cuéntame. Sí, 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 me parece una de... Sí, y te lo acepto. Así que ya tengo las cosas. ¡Ay qué padre! Entonces vamos a hacer slime porque tenemos que ganar, obviamente. El amigo Mike no puede ganar. ¿Qué trajiste? ¿Qué necesitamos? ¡Muñequita Ani! ¿Qué pasa amigo Mike? Tengo un reto y nosotros vamos a ganar. Ay, sí, claro que vamos a ganar nosotros, pero ¿qué se trata? Ah, pues tenemos que... tienes que dar mi dinero. ¡Ay, no te creas! ¡Pero el dinero! Mierda, estoy jugando, estoy jugando. No, tú piensas que ando robando por todos lados. No, lo que vamos a hacer es slime. ¡Ay! Tenemos todo lo que necesitamos, ¿sabes? Ay, es una caja mágica. Y ya viene todo el kit. ¡Ay, sí! No, es una caja para decorarlo. Para decorarlo, para poner la basecita. Para que quede así con brillitos bien bonitos. Vamos a necesitar pegamento que ya tiene una mezcla para acá. Luego vamos a ocupar activador. Y bueno, los niños que quieran hacer o los chicos que nos estén viendo pueden utilizar también crema de afeita. Nosotros no ocupamos porque papá chullito... Ay no, no existe, ¿verdad? Entonces, luego con esto lo podemos decorar, ¿ok? ¡Ay, sí! El primer paso. Es importante el primer paso. ¿Qué? Tienes que poner todo aquí. Todo aquí. Este, aquí. ¿Todo? Todo. Yo te echo porras. Yo te echo porras. ¡Ay, sí! Mira qué bonito está. Bueno, es rosa. A mí no me gusta la rosa. ¡Exprímelo todo! ¡Tú puedes! ¡Exprímelo! Uno. Yo soy experta en hacer slime, la verdad. Es que... Bueno, el paso uno. Tú me vas a ayudar a colocar todo este recipiente que tenemos aquí. ¿Qué es esto? Este es una especie de mezcla. No. Bueno, todo. Tú échaselo todo. Así es. Todo, todo, todo. Sí, todo. Échalo. Es como pegamento. Sí, pero no sale todo. Ahí está todo, ok. Bueno, vamos con el siguiente paso. Ahí está el pegamento. ¡Ya! Ya se lo echaste todo. ¡Listo, muñequita! ¡Ay! Pero eso no es todo, eh. No. ¿Qué pasa así, muñequita? Dime. El segundo es... colocar activador. Pero no tenemos que echarle tanto, eh. No, porque luego... Tenía además una cantidad generosa. La verdad es que yo siento que nuestro slime va a quedar más bonito que el de... Sí. El amigo May y la muñequita. ¡Ay! Ahí está. Ahora sí. Ahora lo que sigue, muñequita. Lo que sigue es mezclar, ¿no? Ahora nosotros. Obvio, obvio. Vamos a ganar, ahí está. Obvio. Obvio, microbio. Vamos a ver. Uno. Ah, Malita es muy inteligente. Una. Dos. Ahora abatir. Abatir, se ha dicho. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, 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 ya. Perdón, perdón, perdón. Vamos a ganar. Tenemos que hacer. Sí, tenemos que ganar. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Sí, a ver, tú haces. Ganar, ganar, ganar. Ganar, ganar. Ganar. Pues ya va a ganar. Parece... queso. Ganar. Ganar. Ay, muñequita. No le falta. Eso ya me dio hambre. No me divertió. Ganar. Pero mira, ya va agarrando forma, mira. Forma de moco, pero ya va agarrando forma. Ay, muñequita. Ay, mira, se parece a tus moquitos. No, los tuyos. Vamos a ver. Ay, está bencioso. Me lo quiero comer. Parece algo de fresa. ¿Tú también ayúdame con ese? No. No, que se me hace que le pusiste más. Le pusiste... Dame activador. Ah, más pegamento. A ver que sale más pegamento porque sí está mal ya. Ponle del otro, del otro que no hemos abierto. Azul. A ver, vente, arriba. 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 Ahí está. A ver, vamos a echarle este azul. Tenemos que ganar. Todo parece que no, pero sí vamos a ganar. Si así empiezan las cosas, le voy a hacer. Solo en mi mano para que no se pegue. Ahí está. Así. Ay, qué fácil. Está quedando un poco pegado. Ay, muñequita. Pero ya está. Se siente como un cerebro. Estíralo, estíralo. Muy bien. Y ahorita lo vamos a decorar, muñequita. Sí, pero... Es que siguen amasando, siguen amasando. Ándale. Rápido, rápido. Amas a este slide. Así, más, 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 más. Muñequita, pero con ganas. Ah, muñequita. Se pega. Básalo. Ya está quedando listo. Básalo. Básalo. Qué preocupación. Ándale, tú también. Va a salir bien perfecto. Sí, va a salir. 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 Tiene que quedar bien bonita y perfecto. Sí, mira. Ahí va, ya. Ya está agarrando forma. Ponle ese pesito. Ahí va, mira. Ahí está. Tú sigue, échale ganas. Échale muchas ganas. Tiene que ser manual. Manualmente. Ahí te va. Ay, qué fácil. Estoy quedando un poco pegado. Ah, muñequita. Voy a quedar con las mamas y más. Se siente como un cerebro. Estíralo, estíralo. Muy bien. Y ahorita lo vamos a decorar, muñequita, eh. Sí, pero... Es que siguen amasando, siguen amasando. Ándale. Rápido, rápido. Amasa este slide. Ya viste, nos quedó... ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! Y ahora sí, vamos a ver. Vamos a escuchar. El ganador del Slam 2019 es... Chacachachán. Sí, son ustedes. Efectivamente, son ustedes. Ustedes que nos están viendo desde su casa. Son ustedes los ganadores. Los nombres de los ganadores son... ¡Muñequita! ¡Anny y el amigo Mike! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que lo lograríamos! ¡Te lo dije! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Lo ganaste! ¡Qué padre! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye, suéltame! ¡Suéltame, mamá! ¡Suéltame, Tommy! ¿Y tú? ¡Estamos pegados! ¡Vamos al baño y despegarnos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Ustedes creen que fue justo que, muñequita, Anny y el amigo Mike fueran los triunfadores de este Slime Edición 2019-1? ¡Si usted cree que las ganadoras fueron estas señoritas que están a punto del llanto! ¡No olviden dejar aquí sus comentarios en esta cajita de aquí abajo! ¿Ustedes creen que son los ganadores, chicos? Bueno, todo lo decidirán los niños y todos los que vean este video. Recuerden darle manita arriba, suscribirse a este canal Amigo Mike Oficial, compartir este y todos los videos en sus redes sociales, y también no olviden activar su campanita para que estas pobres muñequitas no estén llorando. Pero la verdad es que les quedó más bonito el del Amigo Mike y el de muñequita Anny, así es que yo voto por los otros. Adiós, compartan y síganos en Las Aventuras del Amigo Mike, Amigo Mike Oficial. ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil